Usted fue a la FP y les dijo, señores, tengo este problema de salud que es grave, ¿no es cierto? Estoy en esta circunstancia con mi esposa, tengo 80 mil soles en esta FP y le dijeron, señor, ¿le vamos a dar 200 soles mensuales? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Sí, inclusive antes de, cuando yo fui, insistí porque hice una denuncia en el Poder Judicial, lo que no me parecía justo, porque es mi dinero, la señorita me dijeron, porque de ahí me denegaron la jubilación, me dijeron que no, me denegaron todo el expediente, yo denuncié ante el Poder Judicial, la misma señorita de la FP en Piura, me dijo, no te van a hacer caso. ¿Qué AFP sin corazón es esa? AFP Integra. La misma, me dijeron, no le van a hacer caso, señor, no le van a hacer caso, porque ellos así tratan de pasearlos a enfermedades terminales. A ver, a ver, a ver, perdóneme, señor, es que acá, es que lo que usted me está diciendo, señor Manuel, que hace la AFP Integra, es grave, es muy grave. Es la verdad, es la verdad. Pero es muy grave, señor Manuel, o sea, los propios funcionarios de la AFP le dicen a usted, señor, lo van a pasear, porque así pasean a las personas con enfermedades, eso me dice usted, señor Manuel. Sí, nunca me respondo a la superintendencia, señor. A estas alturas, usted, un hombre que ha aportado más de ochenta mil soles a la AFP, ¿cuál es su situación, señor Manuel? ¿Cuál es su situación? Hace siete años sin trabajo, no tengo cómo comer, el médico me pide que tome vitamina, señor, ¿de dónde voy a comer vitamina sin un trabajo?